Bienvenido a Buenos Días Cripto, el noticiero de criptomonedas que todos los días te trae lo más relevante del mercado de las criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania, aquí me encuentro en Playa del Carmen, México, ahorita. Y hoy domingo tengo algunas muy buenas noticias y algo que debes tomar en cuenta. Si no estás suscrito todavía, ve para abajo inmediatamente, dale clic en el botón de suscribirte. Y también activa las campanitas porque a veces saco dos videos al día y cuando saco un segundo video es un video de urgencia, algo muy importante. Y obviamente si tú no estás suscrito o no tienes la campanita, puede ser que te pierdes el contenido. Y por ejemplo, como ahora voy a hablar de algo que en horas, en horas puede cambiar. Entonces es muy importante saberlo y muchas gracias a toda la gente que todos los días están viendo mis videos. He tenido muchos, muchos likes, muchos buenos comentarios. Y obviamente todos quieren ser ganador en el sorteo que hago mañana donde yo voy a dar 50 dólares en Bitcoin a la persona que va a ganar. Vamos a entrar en el contenido que tenemos hoy. Obviamente como todos los días, los mercados, aparte Chainlink, Chainlink. Increíble. Acuérdate, yo te he hablado de Chainlink desde que costaba 4, yo me acuerdo 4 dólares costaba. Hoy estamos en 14. Sí, aquí el mercado DeFi está explotando Chainlink, Chainlink lo más, más, más arriba. Aquí Chainlink pasa el volumen de trading de Bitcoin en Coinbase. Y tenemos una moneda buena, nueva que te quiero aquí presentar que tú deberías investigar inmediatamente porque ya en unas horas, a lo mejor mañana, ya puede cambiar el precio enormemente. Vamos a entrar en los mercados Bitcoin, otra vez con una pequeña caída, 11.564. Como te dije, los últimos días yo estoy al lado del campo mirando qué va a pasar. Sí tengo una pequeña posición en Bitcoin, pero nada grande y no sé qué va a pasar. Yo sé que vamos para arriba, yo sé, pero no sé si antes vamos a visitar otra vez los 10.500, tal vez los 9.600, pero ya te puedo prometer una cosa. La próxima, bueno, bajada de precio va a ser, si es así, si es así, la última vez. La última vez en tu vida que vas a tener la oportunidad de comprar Bitcoin por menos de 10.000. Esa va a ser la última vez, la última vez. Entonces, no te puedo garantizar que pase, a lo mejor no pase, pero si pasa, pasa la última vez. Ok, perfecto. Ethereum bajó también 1.5. Sí, tengo una posición bastante fuerte de Ethereum. Ripple bajó 3.4. Bitcoin Cash bajó 3.2. Chainlink. Chainlink subió 20%. ¿Te acuerdas? Antes de ayer te hablé de Chainlink. Ayer te volví a hablar de Chainlink y cada día está subiendo, cada día, cada día. Entonces, tengo noticias hoy acerca de Chainlink. Bitcoin Satoshi Vision perdió 3.2. Binance Coin perdió un poco. Litecoin 2.0%. Ahora, ¿quiénes son los ganadores en los últimos 24 horas en los top 100? Nest, Balancer, Band, Cosmos, Chainlink, Swipe, Ampleford, Aveline, Tezos, Loopring, XSRLC, Ocean Protocol. Sí, casi de todas las monedas que hemos hablado ya aquí. ¿Quiénes son los perdedores? Pues, Bancor, Avaland, Silligar. Ok, sí. Esas monedas habían subido mucho en los últimos días y están en acumulación ahorita la gente. Gente toman ganancias. Elbron también. Lo mismo. Cava también. Cava hoy sí había un... una subida bastante grave. Mi sistema, pues, automatizado que tengo yo. Bueno, no sistema automatizado, pero yo había puesto la orden de ventas y de manera automatizada. Se venden dos posiciones. Se han vendido ya de cava. Entonces, sí, estamos ahorita con mucho, mucho, mucho movimiento. ¿Sí? Antes de que entro al contenido, quiero advertirte algo. Tengo mucha, mucha gente que me pone en comentarios aquí que son estafas. Básicamente empiezan así, te hablan de Bitcoin y te dicen, como tienen una explicación muy técnica de lo que tú piensas. Oh, wow, ese tipo sí sabe. Y después te dejan un número para que tú hables y dices, oye, pues, ese tipo está tan inteligente. A ver, voy a invertir con él. Sí, y a veces te dicen, ah, mándame 100 dólares tu pesada. Ah, 100 dólares sí, pero lo hacen, no sé, 100 veces por día. Y ganan con eso mucho dinero. Entonces, en los comentarios, por favor, no vayas a contactar ni una persona. No vayas a confiar en una persona. Tampoco yo nunca, nunca, nunca te voy a contactar primero. Nunca, jamás, en ninguna red social, ¿sí? Pidiéndote dinero o diciendo que inviertas. Entonces, por favor, ten eso presente. Sí, también hoy he visto un mensaje donde dice, ay, yo había perdido tanto y después he encontrado tal persona y me ayudó y ya he ganado tantos bitcoins. Eso todo es mentira. Si tú me sigues aquí, tú sabes lo que yo siempre digo. Aquí no hay regalos, no hay regalos y nadie te va. También dicen, mándame 0.4 bitcoin, te devuelvo 0.8. Lo que tú mandes aquí en Ekeptomorías, más nunca en la vida lo vas a encontrar. Entonces, presta atención. Si tú ves en mis comentarios algo maravilloso, algo que te ayuda, algo que... No, no, no. Si eso todo son estafas, son fraudes, las monedas o los valores que tú mandas para allá vas a perder. Yo nunca te voy a contactar primero. Entonces, ten eso muy presente. Ok, perfecto. Entramos. Aquí, Chainlink, Chainlink. Yo no voy otra y otra, otra vez aquí a hablar de análisis y lo que sé que va a pasar o que los analistas piensan que va a pasar. En fin, tienes que entender una cosa. Chainlink es un programa, es un sistema que traslade los datos de la vida real a lo digital, ¿no? Como he dicho, en muchas ocasiones, si tú tienes un contrato inteligente con una persona y se va a servir bajo ciertas condiciones, entonces tiene que existir algún mecanismo de averiguar si las condiciones del contrato cumplieron. Y eso hace Chainlink, ¿sí? Y obviamente, como hay Chainlink, hay otras monedas, hay BAND Protocol, hay DOS. Acuérdate de eso, apúntalo, D-O-S, DOS. ¿Sí? Esa también es una moneda como la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, la Fanta, la Sprite, lo que sea, ¿no? Que todos son buenos. Mercedes, Audi, Porsche, Land Rover. Sí, todos son buenos carros y no quiero decir porque Chainlink ahorita está y sube tanto que la gente, eso va a ser lo único, lo único, lo único. Sí, van a ser líderes del mercado, pero va a haber otros competidores. Sobre uno te voy a hablar hoy en especial, uno que está apenas de despegar como Chainlink cuando hablé por primera vez de eso. Y entonces, quiero decirte que ahorita, sea que sea la base, el fundamento de todo eso, la gente habla, la gente habla de eso. Toda la gente mira, Chainlink está subiendo, a ver, ¿dónde me meto? Meten dinero, meten dinero, van a crear una inmensa burbuja. Imagínate, yo hace un mes te he hablado de Chainlink cuando estaban cuatro. Ahorita está a catorce, está a catorce, casi multiplicó su valor por cuatro. Hubieras metido diez mil dólares, sí, en Chainlink el día cuando te hablé de eso, hoy tendrías cuarenta mil dólares en días. Eso es enfermo casi, ¿no? Entonces tienes que entender que obviamente eso está muy, muy, muy inflado. Pero mientras la gente sigue ganando, vamos a subir, vamos a subir, vamos a subir. Hasta que en un momento ya no hay más gente que van a entrar y ya se queda estancado. Y si de repente la gente le entra miedo y entienden que están en una burbuja, pues hay una caída también. Tienes que saber cuándo es esta caída. Si tú me sigues aquí, lo vas a saber. Ok, entonces aquí también DeFi. DeFi. El mercado DeFi explota. ¿Te acuerdas cuando te hablé de este mercado y te decía, oye, ya traspasó un billón? Un billón. Eso tiene días. Después hablé de cuatro billones, de cinco billones. Ahorita estamos en once billones. Once billones de dólares que se metieron a este mercado. En comparación con otros mercados, digamos de Bitcoin, once billones es nada. Pero tienes que entender que este mercado está apenas naciendo y cada día, cada día avanza. Aquí también el trading volumen, el volumen de trading, de compra-venta de Chainlink, sobrepasa o sobrepasó de Bitcoin. Imagínate, de Bitcoin. Link es una moneda que existe unos meses y ahorita la están negociando más de Coinbase. Acuérdate que siempre digo, cuando una moneda llega a Coinbase, la gente tiene facilidad. Ahorita hay 350 millones de personas que pueden comprar, no, perdón, 35 millones de usuarios tienen Coinbase, que pueden comprar con una, perdón, Chainlink. El dinero entra en Chainlink como sin nada, ¿no? Entonces, Chainlink es el primer proyecto, creo, que habían lanzado en Binance. En Binance han hecho el primer lanzamiento y luego, sí, 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 dice, Link Strategy is close to passing BTC on Binance. Entonces, después entra en Coinbase, donde la facilidad está que cada persona puede comprar. Eso es muy difícil comprar otras monedas, ¿eh? Dos, por ejemplo, dos, muy difícil de comprar aún. Ben, sí, está un poco más fácil, pero la moneda que te voy a enseñar hoy es más difícil aún, ¿ok? Pero toma eso en cuenta, toma eso en cuenta y eso no ha terminado. Lo de Link no ha terminado. Yo veo Link en mil dólares, en mil dólares, yo lo veo. Entonces, realmente si tú tienes el tiempo y tú puedes esperar, pues es un por cien, ¿no? Un por cien. Entonces, si tú tienes ahorita cien dólares que no te hacen falta en este momento, pues compra Link. Espera que hasta, pues quién sabe, yo espero que va a retroceder un poco. Que vamos otra vez, cuando Link otra vez está en diez, yo voy a invertir una gran, gran, gran cantidad en Link. Porque yo veo esta moneda en mil, ¿sí? Ya se cuenta, si tú a lo mejor tienes un poco más dinero y inviertes diez mil, diez mil dólares en Link. Y luego la moneda se llega a multiplicar por cien. ¿Cuánto es? Diez mil, cien mil, un millón. Te haces millonario, ¿sí? Es probable que, que, es posible que Link sube a mil. Es posible, es posible. ¿Es probable? Pues quién sabe, ¿no? Puede ser también que pasado mañana no vale nada. Que hay otro Oracle, ¿sí? Y eso te voy a enseñar ahorita, pero lo veo muy difícil, ¿no? Y si tienes diez dólares, pues compra un Link, un. Uno no ve a Link. ¿Y si luego suba mil? Pues si hoy no tienes más de diez dólares, yo creo que mil dólares sí significa algo en tu vida, entonces, ¿no? Hazlo. Bueno, perfecto. Ahora, la moneda de la cual te quiero hablar hoy es DIA. DIA hace básicamente lo mismo de Link, pero tiene una capitalización del mercado mucho, mucho menor. Mira, 26 millones. Ahorita te voy a enseñar la capitalización de Link, ¿sí? De Chainlink. Chainlink tiene una capitalización de 5 mil millones. 5 mil millones. Un millón y eso 5 mil veces. ¿Cuánto tiene DIA? DIA apenas tiene 26 millones. 26 millones. Eso es nada. ¿Y qué hace DIA? DIA hace básicamente lo mismo que hace Chainlink. Traslada datos de la vida real al mundo digital. Porque si tú tienes un protocolo DeFi, ¿sí? Y no puedes tú alimentarlo con datos de la vida real, entonces realmente es innecesario o inútil. ¿Sí? Porque tú necesitas que tu Smart Contract compara esos datos y dice si se cumplieron los requisitos de contrato. Entonces, te voy a dejar el enlace aquí de esta moneda para que lo veas. Te voy a dejar en los comentarios. Te voy a dejar también. Y eso es lo bueno. Tiene un exchange que relativamente está fácil de abrir. Te dejo también el enlace para eso. Hotbit se llama. Tiene muchas otras monedas también que se pueden comprar allá. Y créeme, no quiero entrar en un análisis técnico muy profundo, pero te digo que ese es un competidor, ¿sí? Como Mercedes, Porsche, Bentley, Cadillac, BMW, ¿sí? Aquí vamos a tener esos oracles en el mundo DeFi. Y DIA es realmente una moneda que puede ser un gran competidor. Cuesta actualmente $3.18. $3.18, ¿sí? Entonces, no es un consejo. No quiero que ahorita vendas tu casa y empieces a comprar DIA. Yo solamente soy un loco de Alemania que habla sobre cripto en Internet. No me hagas caso. No me vengas a reclamar. Tampoco cuando ya estás millonario, no quiero nada. Quédatelo, ¿sí? Yo simplemente informo aquí y te digo lo que yo hago, ¿ok? Y la otra, bueno, DIA. Apúntatelo, DIA. Los enlaces te los dejo aquí. Y ahorita dos. Dos. También una moneda muy, muy interesante. Aquí, $0.31. $0.31. Si tú lo ves aquí en los últimos 30 días, ¿sí? Ha tenido un aumento bastante. Mira, inició aquí con 0.6 centavos. Ni siquiera costaba un centavo. Ni siquiera costaba un centavo, ¿sí? Aquí empezó entonces a costar un centavo, ¿sí? Ahorita cuesta, si había llegado a 35 centavos, cayó otra vez a 23 y hoy la puedes comprar por 28 centavos. Bueno, 31 centavos. Entonces, eso también es una moneda que deberías tú mirar de cerca, investigar un poco. Siempre aquí tú encuentras el sitio web de esa empresa. Y también es un proyecto que ofrece sistemas de Oracle, ¿sí? De trasladar datos del mundo real al mundo digital, ¿ok? Entonces, muy, muy, muy interesante. Mañana te voy a hablar. Obviamente, mañana voy a rifar los $50 en Bitcoin. Si tú dejaste tu billetera aquí abajo en los comentarios, entonces, si vas a ser elegido, perfecto. Si yo elijo, si elige un comentario, el sistema y no tiene una billetera, le va a elegir otra, ¿sí? Que no deje su billetera, no es válido. Y va a tomar siempre un solo comentario, un solo comentario. Si aún te pones 10 comentarios en el mismo video, nada más te va a contar uno. Entonces, sí, muchas gracias. Muchas gracias por estar hoy aquí. Acuérdate, link dos día. Link dos día. Sí, eso es de hoy. Apúntatelo, apúntatelo. Yo no te voy a seguir acordando. Pero yo, para mí también, yo manejo esas cosas así. Cuando yo veo una moneda, yo la investigo. Cuando yo la veo bien, la compro, la meto a la billetera y me olvido de ella. Me olvido de ella, sí, tengo una lista, ahí lo apunto. Y a la vez en cuando yo miro y, pues, tampoco son tantos, no son cienes, sí, pero sí es una cantidad bastante grande. Entonces, tú puedes hacer lo mismo. Claro, cuando hay noticias sobre uno u otro proyecto, entonces yo sí te voy a informar. Pero lo mejor es cómprate una pizarra así grande, póntelo en tu cocina, al lado de tu cama y apunta todo lo que te digo. Y ya de vez en cuando tú miras, oye, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es aquello? ¿Cómo es lo otro? Sí, mañana te voy a hablar sobre un lanzamiento que están haciendo ahorita en Binance, yo te lo dije, de Sandbox, un juego que tiene billones, billones de usuarios. Y imagínate, ni Bitcoin tiene un billón de usuarios y cuesta 12 mil dólares, ¿no? Y a dónde puede llegar una moneda que tiene ya usabilidad y ya tiene más de un billón de posibles usuarios. Entonces, sobre eso te voy a hablar mañana, ¿ok? Muchas gracias. Sí, arriba, abajo ves los enlaces de los exchange. Ya espero que, ojalá, hoy tengo terminado ya mi página para que yo te voy a dar un solo enlace y en este enlace encuentras todo, 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 todo que es relevante para el mercado de criptomonedas. Tanto tarjetas de débito que manejan criptomonedas, como equipo de minería que tú puedes contratar, comprar también billeteras como Ledger, por ejemplo. Libros también que sean míos o que sean las otras personas, mis cursos, obviamente, espero que para hoy va a estar listo para que tú, cuando tú ves mis videos, entras y ves todo, todo que tú puedes necesitar del mundo de las criptomonedas. Por lo pronto, pues usa los enlaces que tengo aquí arriba, abajo, ve mi libro en Amazon si no lo has leído. Y déjame un like, déjame un like, ayúdame a crecer este canal, comparte este video, eso es para siempre, para mí siempre muy, muy, muy importante que comparta, comparta. Hay mucha, mucha gente que se pueden ahorita beneficiar de lo que hacemos, si no queremos ser egoístas y decir, ah, no, que nosotros nada más. No, créeme que aquí lo bonito de los criptomonedas es entre más personas que ayudamos a entrar y entenderlo, más nos beneficiamos nosotros. ¿Por qué? Porque, acuérdate, más personas entran, más dinero entra, más demanda, precios suben. Tú lo ves ahorita en el ejemplo de Chainlink. Chainlink, pues tiene mucha, mucha gente que están entrando, 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 porque ven por todos lados en los medios de comunicación. Entonces, nosotros también repartir información y ayudar a otros de poder invertir. Todos nosotros vamos a ganar, ¿sí? Y eso es lo bonito aquí. Muchas gracias, te veo mañana cuando una vez más te digo, buenos días, Cripto.